Continuamos en el menú ESPN A las 11 y 23 Yo Puyala, Ricardo Montes de Oca, Leandro Soto Quien les habla, Fernando Arreaza Acompañándoles hasta la una Con este menú variado que hoy nos trae un plato especial Un plato sabroso para conversar Porque pocas veces uno tiene la oportunidad de conversar en el propio estudio Con un atleta de alto desempeño De alto relieve Como es el caso de quien nos visita y a quien le agradecemos Pues estar con nosotros en nuestros estudios El golfista venezolano Jonathan Vegas De 33 años Con un perfil de seguir evolucionando en su carrera golfística Y que ya ha tenido varios resultados muy buenos y muy positivos Gracias Jonathan por estar aquí con nosotros Bienvenido a la 990 ESPN Deportes Hemos visto que has estado bastante activo en estos días Y bueno, el tenerte con nosotros aquí también es un privilegio Gracias muchachos, bueno, obviamente que gracias por tenerme aquí Fernández, muchachos Pero siempre es bueno, yo siempre comparto con toda mi gente Siempre es algo bueno compartir, hablar, tertuliar de lo que estamos haciendo Obviamente queriendo siempre proyectar un mensaje bonito del deporte, del golf Así que por eso estamos aquí compartiendo Este verano yo tuve la oportunidad de estar en Jamaica para un evento de la PGA del Tour Latinoamérica Y entonces pues conocí varios golfistas latinoamericanos Y le hacía la pregunta que ahora te la voy a hacer Jonathan Y es que normalmente el golf se ve como un deporte de los americanos o de los europeos Pero en América Latina no se ve tanto, no se practica tanto Aunque ya me enteré que eso está cambiando Porque conocí golfistas peruanos y chilenos y mexicanos y argentinos Y ahora tú de Venezuela vienes aquí ¿Cómo es que, cómo empieza un niño allá en Venezuela a jugar golf? ¿Cómo conoce el juego del golf? ¿Quién te lo enseñó? ¿Qué te llamó? ¿Qué te gustó o te motivó para empezar a encaminarte en este deporte que ya hoy por hoy vives? Claro, bueno, en mi caso obviamente fue un caso bastante peculiar Este, debido a que mi papá obviamente cuando joven Este, creció cerca de un campo de golf en Caracas Y trabajaba como niño recogiendo las pelotas de golf en el running range Y de una forma u otra comenzó ese amor por el deporte a través de él Obviamente ya, ya futuro cuando nos tiene a nosotros Tenemos la dicha y la suerte Porque de la FAP de bastante suerte De crecer cerca de un campo de nueve hoyos Que era parte de la industria petrolera Mi papá trabajaba en uno de esos clubes Como manejando esos clubes Y teníamos acceso a ese campo Obviamente que con su amor del deporte Hacia el deporte Y nosotros teniendo el acceso hacia el campo del golf Obviamente nos encaminó a lo que es el golf hoy en día Pero bueno, en mi país, Venezuela, obviamente es bastante complicado Ya que no tenemos tantos campos públicos Tanto acceso para el común denominador Para que juegue el deporte Algo que bueno, que quizás se ve un poco más en otros países Como en Argentina, como en Colombia Chile, hay países donde el golf es un poco más popular Como el mío en Venezuela Pero bueno, obviamente que está cambiando mucho En otros países, en Venezuela todavía no está tan avanzado Ese proceso del golf Pero estamos viendo que hoy en día tenemos mucho más jugadores latinoamericanos En el PGA Tour Que es el tour obviamente más establecido en el mundial Y tú decías que nosotros, hablabas en plural Hermanos tuyos también, de tu familia Bueno, tengo hermanos que juegan Un hermano que juega a nivel profesional Pero bueno, como latinoamericanos En realidad ya es una hermandad lo que tenemos Porque no somos tanto tampoco Estamos hablando de que somos Que en el PGA Tour somos 8 o 10 jugadores que estamos ahí Y la camada obviamente que viene subiendo Así que, o sea, obviamente que uno nos protegemos Y nos ayudamos uno a los otros Porque mientras más latinoamericanas tengamos Tengamos en el PGA Tour Obviamente que mucho más prestigio le da Latinoamérica Y a todos nuestros países ¿Cómo se da esa transición, Jonathan? De ese niño que crece mirando De origen humilde Pero que tiene sueños Tiene esperanzas Tiene deseos de superación De estar allí a orillas del Orinoco De mirar a jugadores Que tal vez no eran profesionales De ver a tu padre trabajando en el sector Al Jonathan Vegas Que va a Houston Que comienza a formarse ya Y que decide ser golfista Ese trecho de vida Danos una breve semblanza a eso Bueno, yo pienso que quizás Ese fue uno de los momentos más O si no el momento más difícil Prácticamente en mi carrera En todo este proceso que he tenido como golfista Debido a que, bueno Yo gano el Campeonato Nacional Juvenil en Venezuela Que eso automáticamente te clasifica Jugar el Campeonato Juvenil Mundial en San Diego Que se juega en San Diego Y obviamente en ese proceso de ganar Y jugar en San Diego Hubo una parada en Houston Donde está mi profesor de golf venezolano Que se había mudado a Houston No sé, vengo Más o menos ¿Qué edad tenías en Houston? Yo tenía 17 años en esa época Vengo a Houston Práctico con él un par de semanas Obviamente que en esa transición de estar en Houston Y ir a San Diego Él me convence ¿Qué tal si después que juegues en San Diego Vas a ver si me terminan los estudios Y ya estaba terminando lo que es la preparatoria En el último año del liceo Como decimos allá Y te vienes acá a Houston Y comienzas a aprender inglés Y comienzas ahí Y comienzas en la universidad Claro Se me ponen Se nos ponen esa idea Obviamente en mente De venirnos para acá Mi padre obviamente Que siempre ha sido una persona Que con una visión increíble Lo pensó Digo ¿Sabes qué? Me parece una muy buena idea Porque obviamente llevar el golf Y los estudios en Venezuela Es un poco complicado Así que bueno Termino mis estudios en Venezuela A los 17 años Me monté en un avión Dejar todo atrás a esa edad De verdad que Viéndolo bien hoy en día Es algo complicado Porque venía a un país Donde tenía a mi profesor de golf venezolano Pero no conocía a nadie No hablaba el idioma Estaba solito O sea completamente Así que bueno Decidí empacar mis cosas Con lágrimas en los ojos Pero nos vinimos Obviamente que siempre con el sueño De ser un golfista De prepararnos De ir a estudiar De establecer una carrera En otro país Así que Porque además eres graduado En kinesiología ¿No? Kinesiología en la Universidad de Texas Hice también Como dicen los americanos Un minor Que es una carrera Aparte más pequeña En negocios Así que graduados ahí Que fue una experiencia También muy bonita Que yo pienso Que fue quizás Ese trampolín Al nivel profesional Porque obviamente Que en la universidad Aprendes muchísimo Aprendes a todo lo que es El aspecto de los estudios Pero a la vez Cómo ser un profesional Cómo ser un golfista En mi caso Cómo prepararte Estás competiendo Contra los mejores Amaterios en esa época Que van a llegar a ser Los próximos El próximo relevo En el mundo del golfístico Compararte contra ellos Ver que estás teniendo éxito Obviamente te da esa confianza Y seguir mejorando ¿Eres graduado De la universidad de Texas? Texas and Austin Sí De UT De UT De Longhorns Longhorns Eso mismo ¿Qué tiempo llevas aquí En los Estados Unidos? Me vine en el 2002 Así que ya 15 años Y más o menos ¿Cuál fue La sorpresa más grande O quizás lo más difícil Que encontraste De vivir en los Estados Unidos Lo que se refiere a la cultura El día al día Como el enfoque Del estudio Del trabajo En realidad es una transición Muy fácil Como sabemos que Todos en este país Funcionan Están bien Y el apoyo Que te pertene En este país Pero obviamente Como latinoamericano Como venezolano Ese shock de cultura Es bastante diferente Obviamente que No tenía ningún tipo De familia No tenía ningún tipo De amigo Volver a acostumbrarte A una cultura Completamente ¿Tuviste dudas? ¿Qué hiciste regresar A Venezuela? Para nada Nunca 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 Sabía Tenía 100% Claro Que era la mejor oportunidad Para mí De jugar golf Y de prepararme Para mis estudios Así que nunca Tuve dudas Siempre estuve trabajando Porque eso pasara Así que Pero ese cambio de cultura Tener que aprender el idioma Tener que acostumbrarme A cómo es la vida En Estados Unidos O sea Cómo desenvolverme Con los americanos Yo en la universidad De Texas Prácticamente Fui el primer Morenito Que llegó A la universidad De Texas Entonces bueno Son cambios La gente Te ve completamente diferente Se está rompiendo paradigmas En ese sentido Así que bueno Ese tipo de cambios Aprender y lidiar Aprender qué pasa O sea Cuando eres de medio de color Y te pones a jugar A un deporte Que es prácticamente De todo blanco De gente de dinero Entonces bueno Son todo ese tipo de cambios Que te ponen a aprender Y bueno Que al final el día Te hace mejor A ti mismo Obviamente Claro Obviamente Hay que prepararse Y hay muchas cosas Que hay que trabajar Para superar 2008 Ya te hace profesional 2009 Ya representas A Venezuela En la copa mundial De golf 2010 Llega un primer triunfo El Preferred Hope Systems Wichita ¿No? Sí Eso fue un abierto Ya Y 2011 Llega Un triunfo Ya resonante El Bob Hope Classic Háblanos de esos torneos Hasta llegar al Canadian Open Que ha ganado En los dos últimos años En el 2016 ¿Cómo se llama? Dustin Johnson Que ha sido número uno Estuvo allí A la par contigo Llegó tercero En ese torneo Este año Se lo ganas A Charlie Hoffman Que es otro Golfista de relieve El nivel de competencia Desde ese 2008 Cuando saltas al profesional Y en estos años Y en estos años de triunfo ¿Cómo lo describe Jonathan Vegas? Bueno Ha sido una evolución Fernando Obviamente De verdad que ha sido Una evolución De mucho trabajo De mucho aprendizaje De verdad que el PGA Tour Es uno de esos tours Que como todo deporte profesional Hoy en día Es tan competitivo Y de tanto cambio Que siempre tienes que buscar De mejorar De enfocarte De seguir buscando evolucionar Porque si no Bueno te pasa el tren por encima Y nos estamos dando cuenta Hoy en día en el golf Con tantos jugadores jóvenes Este De 21 De 20 años Que llegan En el mundo del golf Yo quizás Cuando entro al golf Yo tenía 26 años Y le da promedio De un novato En el PGA Tour De alrededor de 31 años Y no estamos dando cuenta Que estamos teniendo Mucho más jóvenes Alrededor de los 20 22 años Que están teniendo Grandísimo éxito En este deporte Así que siempre tienes Que estar pensando En un nivel de evolución Siempre tienes que estar trabajando Cuando piensas Que estás bien Y que estás trabajando bien Y que las cosas van bien Siempre tienes que seguir Dándole mejor Porque vienen jugadores Mucho mejor Mucho mejor preparados Que el nivel Obviamente sube mucho más Así que bueno De verdad que ha sido Siempre un trabajo en proceso Siempre buscando más Siempre con una ilusión De querer llegar mucho más allá Yo siempre me he planteado En querer llegar A ser el mejor jugador del mundo Así que bueno Algo que requiere Mucho trabajo Pero bueno Que me tiene bien enfocado Este año jugaste Los cuatro majors No pudiste pasar el corte En los cuatro Eso es algo Que te debe motivar Y que debe alentarte Más que disminuirte Claro Obviamente Esa es una raga Obviamente Que tengo clavada en mí Porque Bueno Obviamente Que como todo deporte Tú siempre quieres jugar bien En los torneos más grandes En los eventos más importantes Obviamente Que el año Quizás este año Fue mi primer año Donde tuve el acceso A todos los torneos Porque prácticamente El único acceso Que tienes para ese torneo Tiene que estar Entre los primeros 50 del mundo Entonces la primera vez Que estoy ahí Que tengo el chance De jugarlo Obviamente Que el nivel De competencia Exigente Es mucho más fuerte ¿Qué se siente Cuando se entra en Augusta? En el máster de Augusta Tiemblan las piernas Un poquito Ahí Es el recinto Sangrado Claro Obviamente Yo pienso Que para nosotros Es como si lo vemos El mundo del béisbol Es como Estar parado En el Yankee Stadium En Boston En Ricky En este tipo de estadios Donde hay tanta historia Donde hay tantos eventos Iconicos Que marcan Que marcan un deporte Lo mismo pasa en el golf Cuando entras en Augusta O cuando entras en uno De estos campos Que donde se juegan mucho Los majors Los torneos grandes Así que bueno Obviamente que es historia Que son cosas Obviamente que te marcan Como jugador Que te sientes ahora Bueno parte de eso Pero hay que Hay que prepararse mucho mejor Porque la exigencia Es mucho más grande Cuando Cuando entras en el golf Estabas a punto de entrar En el golf profesional ¿Cuáles fueron algunos De los íconos Que seguías Algunos de los golfistas Que quizás seguías O quizás todavía Sigues tratando De copiar su estilo Que te motivan Bueno O sea obviamente Que yo crecí En la era de Tiger Woods En la era donde Dominó el deporte Como nadie quizás Lo ha dominado Donde Donde hubo un jugador Que cambió Que rompió paradigmas Este Obviamente siendo de color Siendo de O sea de una raza De la mamá Que era asiática Viniendo de Bueno de establecer Un nuevo patrón En el mundo del golf Este obviamente Que al verlo Hacer todo eso Y la forma como lo hizo Y el nivel de golf Que pudo jugar En ese estrecho Obviamente que nos dio A mí Y a muchos de los jóvenes Hoy en día Nos dio otra visión Del deporte Saber de prepararse Fue el que prácticamente Introdujo Me introdujo La preparación física Al 100% Al nivel del golf La preparación mental Todo este tipo De requisitos Que tenés que tener Para llegar A este nivel De golf Como lo hizo él Así que bueno Saberlo a él Obviamente que era El mundo a seguir Cuán bueno es que Tiger regrese Al circuito Va a jugar ahora Un torneo Y cuánto lo ha extrañado El mundo del golf En estos años De tantos problemas Bueno obviamente Que como te dije Estos últimos 20 años Él siempre fue la cara Del deporte Como rompió Tantos paradigmas Trajo tanta gente Al mundo del golf Que quizás antes No veía el golf El afroamericano El latino Gente que se identificaba Mucho con él Que no veía el golf Lo ve de esa manera Y hace que el golf Crezca muchísimo Entonces tenerlo hoy en día Bueno obviamente Seguir promoviendo El deporte Seguir impulsando Que la gente venga Y nos apoye más Como golfista Yo pienso que bueno Que el golf igualmente Está en muy buenas manos Por todo eso que hizo él De traer a esa diversidad De gente Al mundo del golf Así que así como está En buenas manos Obviamente que tenerlo a él Es como tener un símbolo Como tener a un pelea O tener a un maradona O tener a todo Un ícono de un deporte A pesar de que ya está Un poco más mayor Tenerlo igual parte Del mundo del golf Así que esto es buenísimo Cuando tú hablas De la preparación física Explica un poco eso Porque todavía De vez en cuando Nos encontramos con el debate De algunas personas Que dicen el golf No es un deporte Sino una actividad Un pasatiempo Pero háblanos un poco De la preparación física Que tiene un golfista Llegando a un torneo Claro, bueno Mucha gente Mucha gente Quizás no entiende Quizás nunca ha jugado A golf No entiende Lo que se requiere En la preparación Del golf En el golf Nosotros prácticamente Hacemos alrededor De mil suines A una velocidad De cien a ciento Veinte millas Por hora Y que tienes que mover El palo Y pegar miles Y miles O mil O mil pelotas Más o menos En averaje Diariamente Que crea De muchísimo Desgaste en el cuerpo Sin incluir Que todos los días En un torneo de golf Tienes que caminar Alrededor de siete A ocho A ocho millas En condiciones A veces De mucho calor O de mucho frío O de muchas subidas Y muchas bajadas Que hacen que Si no tienes Algún tipo de rendimiento O condición física estable Te va a fallar El juego Te va a fallar La mente Te va a fallar Cualquier aspecto físico Ustedes tienen que caminar Caminar Porque Fernando y yo Nos montamos en el carrito Y nos damos la vuelta En el carrito ¿No? Tú no te puedes montar En el carrito No, no, no Obviamente Que es mucho más fácil En el carrito Y la gente Que sabe Usa el carrito Como una manera De pasar menos tiempo En un campo de golf Que también Que también es válido Pero nosotros Que tienen que jugarlos Todos los días O sea Yo este año Jugué alrededor De treinta De treinta y dos Semanas al año ¿No? Y si nos ponemos a ver A acumular la cantidad De suines La cantidad De todo el recorrido Se le pone mucho Énfasis en la espalda La cintura Las rodillas Las piernas De hecho tú tuviste Una lesión Que te sacó por un tiempo Claro La lesión de hombro Y ahí tú Comienzas a dar cuenta De la importancia Que se requiere El golf Como te dije O sea Mover un palo de golf A cien Ciento veinte millas Por hora Consistentemente Y el torque Que le pones al cuerpo Si no tienes Una condición física Relativamente estable Algo te vas a romper Claro Como les pasa mucho O sea No estamos jugando Tiger Woods Que tiene la espalda Tiene las rodillas Tiene muchas cosas El desgaste El desgaste Que tiene el deporte Y también que lo haces Lo haces En un estrecho De diez a veinte años ¿Cuánto tiempo Necesitas tú O un golfista normal Para descansar Para tomarse Un par de semanas Para que el cuerpo Se recupere y descanse? Bueno El cuerpo obviamente Que yo siento Bueno Que depende de tu condición física Se puede recuperar relativamente rápido Te puedes tomar una semana Pero el golf es un deporte Donde mentalmente Te consume tanto Porque eres tú Contra un campo Donde eres tú Donde un error Hay voces en tu cabeza Hay voces Hay todo Cuidado con el agua Cuidado con los árboles Cuidado con muchas cosas En el camino Los cocodrilos Porque aquí de vez en cuando Hemos hablado de los cocodrilos Últimamente Hasta cocodrilos A veces tienes tiro Que está cerca del agua Y tienes un Sabes que hay cocodrilo Claro Tienes que pegarle el agua Pero bueno El desgaste mental Que tiene el golf De verdad Que quizá yo dudo Que hay otro deporte Que en tanto Este se te puede consumir Tanto Yo creo que nos vamos A quedar un ratico más Con Jonathan Vegas Porque hay unas cuantas cosas más Que quisiéramos preguntarle Pero ya tenemos que ir A la pausa de esta hora A Joe Y seguimos con Jonathan Aquí